bueno chicos hoy vamos a traer el vídeo de lo necesario para poder pasar la ITV vuestra moto vale que sea yo lo que sea vale si es aero lo que vosotros tengáis vale lo necesario lo necesario que te piden para llevar para la ITV ahora de pasarla y las cosas que tenéis que saber de todo la mía no voy a llevarla ahora mismo la ITV pero ya la tengo lista el antiguo vídeo que habéis podido ver yo llevo montado una saba pero hoy he tenido que ponerle estas llantas que son feas la verdad tiene que ponerle con las cubiertas estas de casa vale un ejemplo el guardabarro recortado realmente no nos dejaría pasar que tengo un amigo que me deja uno bueno como podéis ver yo llevo la bombilla azul que eso se iría quitado vale porque no nos dejaría pasar la ITV y la bombilla les tampoco nos dejan pasar la ITV lo que vamos a hacer voy a comprar las bombillas normales y se los voy a poner y más cosas que voy a enseñar vale sin bajos que tampoco puede ir yo lo mío lo tengo guardado como no lo voy a pintar nada se lo voy a poner para la ITV la paso y se lo vuelvo a quitar yo tenía patilla lateral vale que la he quitado y le he puesto el caballete con todo y el tema de atrás que a todo el mundo pasa que os gusta ir con la matrícula así vale lo que yo tengo ya el guardabarro para montarlo todo listo vale es quitar los dos tornillos y ponérselo y la rueda trasera le he puesto la norma y el tema del escape pues tengo quitado ya el jason y el R y le he puesto el que trae de casa vale directamente con este ya pasaríamos ITV porque con el R había que buscar los papeles y todo el tema de la remolgación y no lo he encontrado por ningún lado y ya y el tema de los topes que mucha gente lo que hace es poner la arandela a mí no me gusta poner la arandela la verdad porque eso hace sufrir cigüeña hombre si se la quiera poner y llevarla en remolque sería lo suyo pero yo como no tengo remolque yo lo hago de la siguiente manera le voy con la moto hasta la ITV vale yo voy a esperar un rato que se enfríe mientras tengo los papeles y todo y lo que hago es el siguiente de este W bueno el tema de los topes yo no voy a poner solo hasta la ITV vale voy a enseñar aquí por fuera la tapa del motor lo que yo lo que hago es quito la tapa y le hago palanca al variador por detrás con un destino que haga palanca aquí arriba en el bloque por dentro y le afloja con unas 17 de la cerrada vale no cojáis la de abierta que si no os coméis la rosca no la rosca no comería directamente la tuerca y eso lo que hace saca al variador le quita tres rodillos cuando le quitas los tres rodillos le quitas tres rodillos uno si uno no uno si uno no y se lo dejas quitado bien vale y lo que hace es que se lo vuelve a montar y la moto ya pierde fuerza ya no anda ya no agarraría el variador tanto y eso lo que haría de tope y ya está chicos con todo esto vale queréis comentario o queréis preguntar me podéis ver en el instagram al señorito le de barra baja vale y lo que queráis o me habláis en la página de motos que en el faro sale y si no pues me comentáis en youtube y ahí desde ahí hablamos también vale suscribiros darle like y más cosas vale y haré un vídeo corto cuando la lleva a la ITV el tema de entregar los papeles y todo el rollo lo haré y si queréis más preguntas y todo os la diré vale y si necesitáis buscamos gente que os deje piezas o lo que sea o las cosas que podamos más o menos en medio hacer para poder pasar la ITV apañas cosas también me preguntáis y hacemos vídeos y lo que queráis